La Policía Nacional, siempre comprometida con la seguridad de las familias nicaragüenses, continúa asestando duros golpes al crimen organizado y al narcotráfico. Esta vez se realizó la captura de una mujer y se le ocupó más de un kilo de cocaína valorada en más de 28 mil dólares en el Distrito 6 de Managua. Asimismo, agentes policiales ocuparon como evidencia un kilo con 147 gramos de cocaína, un purificador de aire y dos teléfonos celulares. Las evidencias y detenidas serán remitidas a las autoridades competentes para el debido proceso de enjuiciamiento. Crónica TN8 El día martes 2 de agosto del 2022, en el barrio Berta Díaz, Distrito 6, La Policía Nacional capturó a Jordana Elibet Ortega Taleno, de 29 años de edad, por el delito de tráfico de drogas. En requisa corporal se le ocupó un purificador de aire conteniendo en su interior un paquete envuelto en cinta adhesiva con sustancia color blanco. La prueba de campo dio positivo a cocaína, con un peso de un kilo con 147 gramos. En imágenes, evidencia ocupada, un kilo con 147 gramos de cocaína, un purificador de aire y dos teléfonos celulares.